gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo esta ocasión vamos a recorrer el antiguo hospital psiquiátrico san lazaro pero esta ocasión en el día muy distinto a lo que ya recorrimos en la noche si no has visto el vídeo de la primera parte te dejo por acá arriba para que lo vayas a ver vamos a estar recorriendo algunas partes que incluso no avanzamos a recorrer en la noche porque eran inaccesibles totalmente entonces vamos a ver si podemos acceder esta vez no venimos un poquito más preparados no bien suscribirse al canal para seguir pendiente de este tipo de vídeos muchas personas venían acá no porque estaban con demencia sino porque tenían por ejemplo les pongo así tenían una herencia y tenían hermanos o familiares cercanos esposos hijos entonces como ellos querían quedarse con todo venían y les dejaban acá entonces con eso no necesitaban una prescripción entonces con dinero se manejaba todo aquí hace muchos muchos años atrás hay lugares por más la hora del día que sea no dejan de ser algo espeluznantes como éste que ya lo recorrimos y como podrán ver es oscuro a pesar que estamos en horas de la mañana cabe destacar que en la iglesia como podrán observar en la parte superior aún se mantiene su estilo que está en pan de oro con murales sobre la madera el encuentro de este momento caminando es lo más alto de la iglesia donde yo les comenté en el anterior vídeo que era donde les ponía a las personas que estaban siendo tratadas en el hospital para que reciban la misa por ende no querían los doctores que estén en contacto con la sociedad porque esta iglesia era abierta al público y como muestra gente de cómo ellos entraban o salían a la parte donde les menciono era por este lugar de aquí como ven era esta puerta la que les dirigía totalmente para que no tengan el contacto salían por estas puertas y se colocaban aquí en los corredores para recibir la misa y en esto parece una especie de crita que es muy similar a las que ya visitamos en varios lugares como en el cementerio de san diego son de casi el mismo tamaño tienen una similitud muy muy amplia como logra ver gente se encuentra una capilla un poco más pequeña que la que ya recorrimos sí pero esta capilla como podrán observar es como una sala común para todas las personas un poco más privada porque ellos no podían tener su contacto con la sociedad normalmente aprecien gente como estas rejas forman parte de la infraestructura del san lázaro especialmente de este pabellón estas rejas servían para evitar que los enfermos mentales o dementes más conocidos se lancen porque ellos tenían ese tipo de impulsos a ese tipo de cosas de hacerse daño por ende colocaron estas rejas en el pabellón que es de los más peligrosos se podría dar a conocer en la famosa morgue gente en la que se presume que era la morgue porque existe varios tipos de medicamento tintura de vedadona morfina y en sí para tratar enfermedades altamente contagiosas y para enfermedades mentales ¡Gracias! ¡Gracias! En el lugar donde estoy este momento tiene unas imágenes que logramos ver de cómo funcionó el antiguo asfixio san názaro especialmente esas gradas ya les dejaré por aquí las tomas recuerden bien esas gradas gente y den similitud con las imágenes que van a ver a continuación Ĉtejate ējiki 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 Gracias. 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 Mira, mira. Vea, ¿de dónde ha sido usted? Vea, si ve... Usted ha sido de China. Sí se acuerda de su país, Dorote. ¿Se acuerda de su mamá, de su papá, de sus hermanas? Estos son los dibujos hechos con uñas de las personas que eran recluidas aquí Porque según algunos descubrimientos, las personas que estaban aquí Eran por, se podría decir, castigos Porque este lugar no parece como para tener un tratamiento mental Entonces las personas que pasaban aquí, cogían sus uñas, que era lo único que tenían Y hacían este tipo de dibujos Que son de las señoras de la caridad de Jesús traídas desde Francia Entonces, esos son como mensajes que dejaban ellos de lo que veían Porque como las personas que les atendían a ellos Eran las señoras de la caridad de Jesús, que eran traídas desde Francia Entonces como ellas las veían así mutuamente No veían eso y nada más, ni siquiera la luz del sol entra aquí Eso es lo que plasmaron aquí, este mensaje con sus uñas Y una similitud muy amplia a las señoras de la caridad ¡Gracias! 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 Y estamos gente en lo más alto del Hospicio San Lázaro Ya como ustedes verán en la parte superior Es únicamente donde existía una campana Pero por cuestiones de abandono ya nada de eso existe Esa es la vista que tenemos desde una de las cúpulas De la iglesia del antiguo Hospicio San Lázaro Justo debajo de nosotros está la iglesia Así como tal, toda esta parte hasta allá, hasta el final Es la iglesia Miren como podemos apreciar casi la mayoría del hospicio Incluso los patios centrales Que es como ese que ya lo recorrimos Tenemos por la parte de allá El área del comedor que se le conoce, ¿no? Varios tipos de pabellones Incluso tenemos el relojero que está en la parte de allá Las gradas de aquí, gente, son muy estrechas Miren nada más, gente, como son esas graditas Súper, súper pequeñas para poder subir a lo más alto del San Lázaro Desde su fundación Varios fueron los intentos de cambiar su estructura Y sistema de atención psiquiátrica y custodial Sin ningún tipo de resultados satisfactorios Solo en junio del 2012 Es cuando se transforma hacia una atención al paciente Con mayor respecto a su humanidad Incluyendo una asistencia comunitaria Descentralizada, participativa, preventiva e integral Con la creación del Centro de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro Además, hay lugares que no han sido pisados por el humano Desde sus nueve años de abandono Por ende, el lugar se siente espeluznante Desde el momento que ingresas Debido a que tras muchas personas que estuvieron en el lugar Desde su fundación Como casa de ejercicio de los jesuitas En el año de 1587 El espacio no deja de sorprender Ni siquiera al pasar del tiempo En el antiguo hospital psiquiátrico San Lázaro Un lugar que visitamos por segunda ocasión Pero no nos deja de sorprender No olviden suscribirse y compartir Para seguir viendo este tipo de contenido Y sin nada más que decir No olviden que solo se vive una vez